Homero realmente llegó al mundo real. Estaba tan confundido y la gente alrededor está aún más confundida. ¿Qué demonios es esto? Hace poco Homero cayó en un espacio desconocido. Todo dentro era muy irreal. De repente un cono atacó su trasero. Homero lo arrojó casualmente, creando un agujero en el suelo en la distancia, y todavía se estaba expandiendo. Todo lo que estaba cerca fue absorbido. La razón por la que Homero vino a este lugar es por escapar de sus cuñadas. Homero quiere encontrar un escondite. Como resultado, han ocupado el armario. No queda otro camino que seguir buscando. Sus mascotas incluso se han apoderado de la alfombra. Homero solo pudo esconderse detrás de la estantería. De repente su mano puede llegar a la pared y parece estar conectada a otro lugar. En este momento han llegado ellas, Patty y Selma. Homero no tuvo más remedio que hacer todo para evitarlo. Se entró sin dudarlo corriendo e inmediatamente se transformó en un personaje tridimensional. También puede comunicarte con personas de fuera. Homero parece atrapado allí. Marge pide ayuda a Flanders. Sin embargo, no encontró ningún rastro, y Homero siguió mirando hacia adelante. Incluso hay un estanque con peces. El codicioso Homero se echó a reír al instante. Pero en realidad, varias personas y conocidos han venido a rescatar a Homero. No hay manera. Finalmente, los científicos señalaron que Homero entró en un espacio tridimensional. Atrapado en el medio, Homero fue atacado por cono. Accidentalmente creó un agujero negro expandiéndose y absorbiendo constantemente los objetos circundantes. El abuelo estaba completamente armado y listo para partir, pero el médico lo detuvo. Y cuando Dobarte escuchó un grito, se ató una cuerda sin dudarlo y se apresuró a entrar. Trepó al último pilar que quedaba, con la esperanza de que Homero saltara y lo atrapara. Como puedes imaginar, Homero cayó directamente. El espacio tridimensional también colapsó por completo, y Bart fue retirado por los esfuerzos combinados de todos. Y le dijo a March Homero que se alejaba felizmente hacia un contenedor de basura. Homero de repente cayó del cielo y cayó dentro. Parece que ha viajado al mundo real. La gente en la calle estaba muy confundida.